Coca-Cola presenta DIF Municipal llevará sonrisas a niños de la serranía Cumple 38 años en el Hospital General de Río Verde Gimnasio Río Verde 400, único en la zona media Unir esfuerzos para combatir el avigiato 5 millones de pesos para construcción del edificio del DIF Municipal Registro Civil de Ciudad Fernández expidirá actas de nacimiento de todo el país Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21 Música 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 De veras Oscar, te digo que me dijeron que en este parque había internet gratis Pues no te creo, fíjate Checa tu celular y ya verás que sí es cierto Ay, sí es cierto, qué padre Ay, me acaba de llegar un mensaje ¿De quién? No lo conozco, me pregunta que cómo me llamo Órale, tienes un admirador secreto, ¿qué le vas a responder? Espera, le estoy escribiendo, mira Uy, pati, eso da miedo Yo opino que mejor le digamos al oficial PF para que nos recomiende qué hacer ¿Tú crees? ¡Vamos! Oficial PF Oficial PF, tenemos un problema ¡Hola! Me da gusto verlos ¿En qué los puedo ayudar? Es que un desconocido me está preguntando cosas por chat Eso es muy peligroso Nunca deben proporcionar datos personales a una persona que no conocen Mucho menos agregarlo a tus contactos Es que yo ni lo tengo en mis contactos De repente apareció Ay, eso suele pasar cuando te conectas en lugares públicos Cuando eso pase, por favor, bloquea al usuario y busca ayuda Pues esa persona podría estar vigilándote en este momento Uy, qué miedo Ay, no Hicieron muy bien en buscarme, ¿eh? Préstame tu celular y te enseñaré cómo bloquear a un usuario Muchas gracias, oficial PF No tiene nada que agradecer Haré una ronda para ver si veo a alguien sospechoso Si ustedes ven algo fuera de lo normal, por favor, comuníquenmelo de inmediato Así lo haremos, oficial Vamos, Oscar, tenemos una misión Uy, sí, qué emocionante Tus datos personales son información confidencial y muy importante No los compartas con nadie Pues podrías ponerte tú y a tu familia en una situación de riesgo Recuerda que la Policía Federal está para brindarte apoyo y orientación El máster en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio El licenciado Israel Estrada Díaz Nos habló de los pasos que se tienen que seguir cuando se vende un vehículo de motor Lo más importante es darlo de baja de manera inmediata ante la Secretaría de Finanzas Sí, mira, normalmente cuando existe una compraventa de un inmueble, de una motocicleta o un vehículo Lo que normalmente se hace o lo que se acostumbra Es de que únicamente se endosa una factura o un título Es lo que normalmente se hace Entonces aquí lo indicado o lo adecuado Es de que aparte de que se endose esa factura y ese título Lo adecuado es de que ese vehículo se dé de baja ante finanzas Que se dé de baja ante finanzas y que se endose dicha factura o título Esto con la finalidad de que la persona que vende en lo sucesivo o posterior Ya no tenga ningún tipo de responsabilidad ni administrativa ni penal ¿Por qué? ¿Por qué se hace mención esto? Porque muchas de las veces nosotros vendemos un vehículo de motor Y únicamente endosamos factura Y se va el nuevo dueño, se va con el vehículo Y por ahí causa daños o causa lesiones Entonces, si no se hizo la baja Quien aparece todavía en finanzas como dueño de dicho vehículo Pues es la persona que vendió Es decir, aparecen placas y aparece tarjeta a nombre de la persona que vende ¿Y qué pasa ahí? Si esa persona que se accidentó o lesionó a una persona ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, hay veces que esa persona pues se va Deja abandonado el vehículo Entonces, ¿qué sigue? Pues bueno, se sigue una investigación ¿Y quién va a resultar investigado o quién pudiera resultar responsable? Pues la persona que aparece a nombre de la persona que vendió Aparecen las placas y aparece la tarjeta de circulación Entonces, lo más adecuado es endosar la factura Y dar de baja ese vehículo Para ya no tener responsabilidad ni administrativa ni judicial Y que en un momento determinado que hubiera algún accidente Pues ahora sí que se vayan contra quien aparece como dueño en finanzas Se te perdió la factura de tu carro Tramita una factura judicial ante un juez Sí, bueno, en el sentido de que cuando a uno se le extravía O pierde un título o una factura Pues ahí lo que procede es tramitar una factura judicial ¿Cómo es esto? Bueno, pues se hace una solicitud a un juez de primera instancia Este, se hace la solicitud Posterior se presentan testigos Y dentro del procedimiento Pues el juez va a dictar una resolución En la que se establece quién es el propietario de dicho vehículo Y ese documento en lo sucesivo Le va a servir al dueño del vehículo como factura judicial ¿Es tardado este trámite? Este, más o menos ese trámite Estamos hablando de que se tarda más o menos Como unos dos o tres meses, más o menos El director de comercio y giros mercantiles de Ciudad Fernández Yusel Salinas Sánchez Dijo que bares, cantinas, cervecerías y depósitos Respetaron los horarios de cierre Se les brindó tolerancia Dijo el funcionario En otro tema habló sobre los tianguis de cabecera municipal Y elegido el refugio Así es, por ahí coordinación con seguridad pública Hicimos recorridos Los días santos Por ahí dando tolerancia en algunos lugares En respecto a los horarios Por ahí con pláticas Pues si llegamos a un acuerdo Donde se dio un poco de tolerancia en algunos lugares No hubo clausuras Hubo unas llamadas de atención Por ahí en algunos bares En otro tema habló sobre los tianguis de cabecera municipal Y elegido el refugio Así es, en los tianguis es variable La gente que nos visita Por ahí en vacaciones aumenta un poco También cortamos por aquí lo que es de la plaza Los ambulantes Los puestos que se pusieron Ahorita dimos permiso a juegos Y todo ese tipo de negocios Que se instalaran aquí en la plaza principal Nosotros hacemos el depósito directamente Aquí a Tesorería La verdad no desconozco Cuál sea la A dónde vayan esos recursos Nosotros el viernes, por ejemplo A nosotros nos dan un cierto número de boletos El lunes a nosotros entregamos los boletos Que nos sobraron Y el dinero que se recaudó Así es, aquí en el Rempa Platanares En el tianguis de la Platanares Se hizo la reparación de los baños Apenas empezamos a trabajar con los baños En el refugio Sí es un lugar donde es indispensable Ya los baños Y por ahí haremos la solicitud De poder por ahí gestionar esos baños Un sujeto que hace casi tres años Agredió a un joven En un evento público Fue detenido por agentes De la Policía Ministerial del Estado Adscritos al municipio de Río Verde En cumplimiento a una orden de aprehensión Por el delito de lesiones La Procuraduría General de Justicia De San Luis Potosí Informó que fue la noche del 13 de septiembre del 2014 Cuando autoridades de una universidad privada Realizaron un evento público en dicho municipio Sin embargo En el sitio se registró un conflicto Ya que uno de los asistentes Agredió físicamente a otro Las autoridades actuaron a tiempo Controlando el incidente Y el presunto agresor se retiró Pero regresó más tarde Acompañado de otros individuos Que iban armados con picos de botella Desarmadores E incluso uno portaba Un arma de juego Los sujetos se dirigieron Directamente al lugar Donde se encontraba su víctima Y comenzaron a agredirla de nueva cuenta Hasta que resultó con lesiones Que ameritaron su traslado A una clínica de manera urgente Los policías ministeriales Iniciaron las investigaciones correspondientes Y aportaron las pruebas necesarias A la averiguación previa Así como obtuvieron la identidad Del presunto responsable Por lo que el juez de la causa Libró la orden de aprehensión correspondiente Fue al momento de dar cumplimiento A dicho mandato judicial Cuando los agentes fueron informados Que la persona buscada Contaba con un amparo Por lo que tuvieron que esperar Y rebustecer el expediente Para obtener una nueva orden de aprehensión La cual fue ahora complementada El aseguramiento se realizó En las calles de la colonia Infonavido Jodiagua En el municipio de Río Verde Donde el hombre fue informado De la situación Y después lo ha dado A los separos ministeriales Donde se inició Su proceso legal En otro tema Agentes de la policía ministerial Del estado Adscritos al municipio de Río Verde Que seguían varias líneas De investigación En la denuncia presentada Por el robo de gallos finos De combate Recuperaron 13 de estos animales Y lograron obtener La identidad De los presuntos responsables El pasado 10 de abril De este 2017 Dos personas que se vieron afectadas Por el robo de sus gallos Acudieron a la Supercuraduría de Justicia De la Zona Media Para denunciar los hechos Y pedir que se investigara Siendo de esta forma Que los policías ministeriales Comenzaron las indagatorias Y tras diversas entrevistas Así como indicios recolectados Conocieron la identidad De tres sujetos Quienes podrían estar relacionados En el robo de estos gallos De esta manera Fueron ubicados 13 gallos finos En el domicilio De uno de los presuntos responsables De los cuales Seis correspondían A uno de los afectados Mientras que los restantes Correspondían A la otra víctima Toda la información Fue vertida En la carpeta De investigación A fin de que sea analizada Por la autoridad Y resuelva Lo conducente Además Los animales Fueron resguardados Para su entrega inmediata A sus legítimos dueños El comandante De bomberos De Río Verde Hilario Vázquez Méndez Dijo que para el cuerpo De bomberos El operativo Semana Santa Termina hasta el 23 de abril Invitó a tomar Las medidas preventivas A las personas Que acuden A los balnearios O parajes turísticos No, terminamos Damos por terminado El periodo vacacional Hasta la siguiente Hasta el próximo Día domingo Digo porque hay mucha afluencia Aún de turistas Y de gente Que está En los parajes Y en los balnearios Que aún anda todavía Por ahí Pues hasta el día Momento ya no lo íbamos Pensando en saldo blanco Ya tuvimos el día Viernes El accidente En donde lamentablemente Perdió la vida Una persona De refugio Un joven Esperemos ya Termine Pues a partir de eso Ya no se aumente Este tipo de desgracias Y seguimos haciendo Recomendaciones Planeen sus viajes Que avisen sus vehículos Lleven un teléfono Con saldo Tengan a la mano Los teléfonos de emergencia Bomberos Estamos las 24 horas No se nos olviden El teléfono 116 Y gratuito O el 911 Para activar cualquier emergencia Y estar al pendiente De todos Te soy honesto Nosotros ya no salimos El personal está en la base Se ha atendido todo Con una guardia Lo suficientemente holgada Para poder atender Dos o tres servicios A la vez Si llegasen a presentarse Pero no Ya no salimos Pasamos ahí O a veces Acompañamos a la policía Federal en el módulo Por las tardes Un rato Por ahí están los muchachos Pero casi siempre Es en la base Que hay personal disponible San Luis Potosí San Luis Potosí Es la entidad En la región del Bajío Con mayor incremento En su plantilla laboral Manufacturera Con un registro Del 10.5% Y alcanzar Las 149.476 Personas Ocupadas En este sector Con base A las más recientes Cifras Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Durante la presente Administración Estatal Se han invertido 42.4 millones de pesos En la construcción De 541 obras De almacenamiento De agua Y el gobernador Del estado Anunció obras Y acciones Por más de 134.5 millones De pesos Para comunidades Indígenas De Tanlajás Donde entregó Apoyos sociales Culturales Y obras De infraestructura Educativas Hidráulicas Y de salud Para más información Visita slp.gov.mx ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Tras el fenómeno meteorológico Que afectó El municipio De Armadillo De Los Infantes La noche De este domingo El gobernador Del estado Juan Manuel Carreras López Se reunió Con familiares De las víctimas Y con autoridades Municipales Encabezadas Por el alcalde Rutilio Ramírez Roque Con quien realizó Un breve recorrido En el lugar De los lamentables Hechos Además de ofrecer Sus condolencias A los deudos El mandatario Potosino Les dijo Que su administración Les brindará El apoyo Que sea necesario E instruyó A la Procuraduría General de Justicia Del estado A que se agilicen Las diligencias Inherentes Al caso Carreras López Convocó A las autoridades De los tres niveles De gobierno A extremar Precauciones En los más mínimos Detalles En todas las zonas Donde pudiera existir Riesgo De este tipo Por lo que Hizo un llamado A estar muy atentos En esta temporada Vacacional Y de lluvias Al tiempo Que lamentó Los hechos Con desenlace Fatal En este municipio Luego de reunirse Con autoridades Municipales El gobernador Del estado Juan Manuel Carreras López Dijo Que emprenderán Acciones Para evitar Que la población Ponga en riesgo Su vida Mediante esquemas De coordinación En el lugar Se aplicó Un operativo Conjunto De la Secretaría De la Defensa Nacional Policía Estatal Y Municipal Dirección De Protección Civil Cuerpo De Bomberos Cruz Roja Mexicana Y otras dependencias Más Quienes estarán Permanentemente Hasta retirar La totalidad De las unidades Y constatar Que no hay Más víctimas Asimismo Personal De la Procuraduría General de Justicia De San Luis Potosí Acudió al lugar Y tomó Conocimiento Del fallecimiento De cuatro personas Hasta el mediodía De este lunes La Coordinación Estatal De Protección Civil Civil Del Estado Dio a conocer Que las lluvias Que ocurrieron En la zona Media Y centro Del Estado Derivaron En la crecida Del río De Armadillo Junto a donde Se realizaba Un evento Masivo Por lo que Se encontraban Vehículos De los asistentes Sobre el cauce Natural El reporte Se recibió A las 21 51 horas Del domingo Por lo que De inmediato Se trasladaron A los agentes Investigadores Y los servicios De emergencia Al lugar Donde tuvieron Conocimiento De que tras Una fuerte Tromba Que cayó En la zona El río Que cruza El municipio Se desbordó Y a su paso Se llevó Medio centenar De vehículos Y a varias Personas A raíz De estos Hechos Perdieron La vida Una mujer De 36 Años Un varón De 45 Años Quienes Fueron Localizados Durante La misma Noche Además De que Se llevan Desaparecidos Otro hombre De 43 Años Y una Menor Quienes Fueron Encontrados En vida Este lunes En una Comunidad Conocida Como Arroyo Hondo Una vez Que el personal De la Procuraduría General De Justicia De San Luis Potosí Tomó Conocimiento De los Hechos Y los Cuerpos Fueron Trasladados Al Servicio Médico Legal Para la Necropsia De ley Las labores De rescate Continúan Con el objetivo De verificar Si hay más Personas Afectadas Por esta Situación Tome Sus Precauciones Seguirá Lloviendo Será En las Próximas Semanas En que El registro Civil De Ciudad Fernández Está Autorizado Para expedir Actas De nacimiento De todo El país Así Lo dijo El titular De la Oficialía Raúl Rodríguez Rodríguez Ah claro Que sí Bueno pues Gracias a las Gestiones De este Gobierno Municipal Que encabeza El licenciado Guillermo Mendieta Méndez Se ha Se ha Se ha Logrado Por ahí La firma De un Convenio En el Cual El municipio De Ciudad Fernández Tendrá La facilidad De poder Contar Con un Sistema El cual Podrá Expedir También No solamente Actas De este Estado Sino Actas De todo El País Este Convenio Pues Está Ya Simplemente En la espera De los Equipos Necesarios Para poder Implementar Si es Por esto Que en Próximas Fechas Ciudad Fernández Podrá Estar Expidiendo Actas De todo El País En Otro Tema Dijo Que continúan Buscando La forma De poder Facilitar Actas De nacimiento A niñas Y niños Nacidos En Estados Unidos Pero De padres Mexicanos Con el Fin De que Cuenten Con la Doble Nacionalidad Bueno pues Comentarles Que en Meses Pasados Por ahí Se lanzó Una convocatoria Para que Todas aquellas Personas Que quisieran Formar Parte De la Campaña Para obtener Su doble Nacionalidad De Como Personas Hijos De padres Mexicanos Nacidos En el Extranjero Pues bueno Al final Se tuvo Los resultados Quizás No los Esperados Desafortunadamente El gobierno Estadounidense No dio Las facilidades Al gobierno Mexicano Para obtener Los datos De su Sistema De su Base De datos Para que Así se Pudieran Extraer Todas Estas Validaciones Es por Tal Motivo Que Al final De cuentas Solamente Unas Cuantas Solicitudes Fueron Aceptadas Y De las Cuales Ya Fueron Entregadas Casi En su Totalidad Estas Solicitudes Estamos Hablando De que 30 Personas Obtuvieron Ya Su Doble Nacionalidad Al Momento De Adquirir Su Registro Su Inscripción Del Acta Estamos Hablando De que Fueron Solicitadas Casi 189 189 Personas En su Mayoría Del Estado De Dallas Texas Y Pues Bueno Uno de Los Estados Que Está Más A Favor Del Gobierno Estadounidense Y Pues Desafortunadamente No Pudimos Obtener La Base De Datos De Este Estado ¿Qué prosigue Con ello? Bueno Pues En Que Nos Pudieran Apoyar Precisamente En Acudir A Los A A Secretarías De Estado De Todos Estos Estados Que No Facilitaron Su Base De Datos Para Poder Así Nosotros También Estar En Calidad De Poder Apoyar La Ciudadanía No Solamente Fernandense Sino De Toda La Zona Media Inclusive Del Estado De San Luis Potosí Que Vinieron A A Acercarse Aquí Con Nosotros Costó Dos Millones De Pesos Y Está Enmarcado En Los Festejos De Los 400 Años De La Fundación De Río Verde Es El Gimnasio Río Verde 400 El Cual Es Parte Del Complemento Del Complejo Cultural Y Deportivo Ferrocarrilero Es Una Obra Integral Que Ve En Caminar Al Rescate De Espacios Públicos Y Sobre Todo A Terminar Con Vicios Como La Droga Y El Alcohol En Jóvenes Habla El Titular Del Instituto Municipal De Planación Adrián Esteban Peña Romó Primero Es Un Programa Federal Que Es El Programa Rescate Espaces Públicos Este Programa No Es Nuevo Aquí En El Parque Ferrocarrilero Lo Que Es El Parque Revolución Puente El Carmen El Parque Los Ángeles Por Mencionar Algunos Ejemplos En Este Caso En Este Año Tuvimos Un Recorte Presupuestal Fuerte Por Parte De La Federación Pero No Obstante Los Lineamientos Y La Disposición Del Municipio Era Hacer Un Proyecto De Calidad Con Menor Presupuesto Y Se Terminó Generar Un Proyecto Que Fuera De Utilidad Pública Para Las Personas Que Hacen Actividades Como El Box Como Lo Es La Deporte También Del Taekwondo Es Un Gimnasio Multifuncional Aquí Empezamos A Hacer Un Análisis Importante Del Sector La Importancia Que Tiene Los 400 Años En La Ciudad Fue Relevante En Este Caso Tomamos Una Una Idea Para El Proyecto Arquitectónico Que Era Determinar Una Arquitectura Moderna Pero Con Elementos Tradicionales De La Ciudad En Este Caso Nos Inspiramos Un Poco En El Diseño De Lo Que Es El Hotel Plaza Un Hotel Importante En La Ciudad En El Centro Tiene Una Arquitectura Que Es De Tipo Bauhaus Una Arquitectura Moderna Y Lo Que Determinamos Para El Gimnasio Era Generar Una Arquitectura Con Las Características Lo Que Eran Los Volados Amplios Lo Que Era La Planta Libre La Importancia De Las Realidad Como Lo Es En Sus Acabados Y En Sus Detalles De Funcionamiento Este Prototipo Se hizo Una Primera Etapa Tiene Una Segunda Etapa Que Se Puede Equipar Más El Gimnasio Estamos En Espera De Una Asignación Presupuestal Para Poder Determinar Un Cerrado Perimetral Que Incluye Incluye Módulos Sanitarios Con Las Características Para Personas Con Discapacidad Incluye Una Deportivas Como Un Medio Para Contener Los Problemas De Incidencia Social Como La Drogadicción La Violencia Familiar Y Que Es Un Espacio Público Gratuito Para El Disfrute De Las Personas De Río Verde En Este Sector Del Polígono Que Se Estudió Bastante Determinamos Problemáticas En Cuestión De Consumo De Drogas Consumo De Alcohol Y Que Había También Elementos Importantes De Dio Lo Que Es Un Equipamiento Importante En La Ciudad Este Proyecto Se Está Construyendo Tendrá Un Avance De Un 90% En Espera Que En Este Mes Este Terminado Al 100% Para Su Operación Y Detalles Hay Que Comentar Que Este Es Un Proyecto Que Tiene Lineamientos Por Parte De Descantos Públicos De La Dependencia Federal Normativa De La Sedato Y Dentro Excepción También De La Libre Accesibilidad De Espacios Públicos A Personas Con Discapacidad Se Habla También Del Tema Que Tiene Que Ver De La Inclusión Social Y Del Acoplemento Del Espacio Público Y Pues Bueno Este Módulo Viene A Reforzar Lo Que El Abigiato En La Región Media Debe De Prevenirse Uniendo Esfuerzos Entre Ganaderos Y Policía Dijo El Presidente De La Asociación Ganadera De Ciudad Fernández Marcelo Gutiérrez Hernández Pues Mira En Esa Cuestión Que Se Está Haciendo Por Parte De La Institución De La Asociación Ganadera Local Hemos Estado En Pláticas Hemos Estado Exponiendo Los Casos reales Directos En El Comité De Seguridad De Aquí Del Municipio Donde Nos Han Escuchado Donde Ya Se Han Hecho Buenas Acciones Cierta Cantidad De Acciones A Través Por Ejemplo Del Departamento De Giros Mercantiles Ha Pedido Ya Un Censo De Comercios Que Venden Donde Es Lo Lógico Del Abigeo Del Ganado Que Roban Sea En Peo Sea En Canal Sea Bovino Sea Equino O Sea Porcino Se Va A Poner A La Venta A Nosotros A Los Consumidores Y Se Está Sacando Un Registro De Esto Yo Lo Que Puedo Decirte Es Que Como Tú Lo Comentabas Que Hay Un Poco Más De Prevención Por Parte De Nosotros Los Ganaderos Para Combatir El Delito Debe De Empezarse Por La Prevención Por La Denuncia Y Ya Las Autoridades Correspondientes Castigarlo Y Ponerlo En Su Sitio El Delito Castigarlo ¿Cuál Sería Una De Esas Maneras De Prevención Mira La Prevención Es Abarca Mucho Es La Identificación Del Ganado Es Saber Dónde Agosta El Ganado Dónde Lo Tenemos Los Corrales Que Tan Seguro Son Si No Yo como Ganadero También Que soy No Es No Debemos Dejarle Todo A Las Autoridades Honestamente Como Ganaderos Como Hombres Que Somos No Debemos Dejarle Todo A Los Demás Que Nos Hagan Ese Trabajo Debemos De Identificar Nuestro Ganado Tenerlo Errado Cumplir Con Lo Que La Ley Marca Porque No Es Nada Más Porque Si Si Yo creo Que en esa medida Donde tengamos un poquito más de prevención Ya estaremos haciendo nosotros también nuestro trabajo Y es lo que hemos estado diciendo en repetidas ocasiones en las asambleas que hemos tenido Coincidimos en primer plano en que haya una 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 Más Más Prevención Porque estamos hablando de un Una buena parte del patrimonio Desde un puerco Desde un bovino Tiene un valor Y eso Ese valor Ese dinero Hace falta en las familias Se deben de tomar medidas preventivas Una de ellas Es El areteo Exactamente Es una Es una de las partes El El fierro El 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 arete Se Sabe El Perfectamente bien Su rastreabilidad Donde nace La edad La raza Por qué propietarios ha pasado Por cuestiones de abigeo Y también por cuestiones de salud Si Entonces es Es una de las cosas Y también Tener nuestros corrales Tener nuestro Insisto Nuestro agostadero Hacerle esfuerzo Porque esté cercado Tener la vigilancia También por parte de los De los comisariados De los jueces Que Que eso ya está Normado Ya existe Pero nada más Es cuestión De ponerlo en práctica Porque si está muy agresivo Hablando de jueces Hablando de comisariados ¿Crees que puede haber Complicidad? Después de haber recibido A miles de visitantes En Semana Santa Cuestionamos al titular De turismo municipal En Río Verde Licenciado José Antonio ¿Cuál es el estado ¿Cuál es el estado que guarda La media luna En este momento? Y dijo El manantial se acaba Y a pasos agigantados Urge poner un alto A la sobreexplotación De este lugar natural Ya después de la tempestad Vuelve la calma Ya la media luna Se encuentra Pues con una carga Mucho menor A la que A la media Que nos indica Como carga máxima Es decir Que Pues ya realmente Los días complicados Se presentaron Fue el jueves Santo El viernes Y el sábado Que efectivamente Bueno pues Estuvo a su máxima capacidad Y decirte que bueno Pues Creo yo que este operativo De 2017 Pues nos deja Pues muy claro Y nos da una gran enseñanza Y aparte Es una gran exigencia Que se tiene que tomar Acciones más radicales En cuanto a media luna Se refiere Creo yo que A la Secretaría De Ecología A la SEGAM Este no le debe De temblar la mano Para poder aplicar Y hacer que se cumpla El plan de manejo Creo yo que Una de las acciones Inmediatas Será El prohibir el acampado Adentro del parque Y que El parque Tenga un horario De entrada Y un horario De cierre Y que Obviamente Respetando un número De carga máxima Es importante Apegarnos al plan De manejo El plan de manejo Marca como Principal responsable Como principales Actores Del cuidado De la media luna Y su protección A la Secretaría De Ecología A la SEGAM Y al ejido Como la mesa directiva Que opera el parque Entre ellos dos Son los responsables De cuidar Salvaguardar Este lugar Porque así lo dicta Este decreto Que emana De la De la declaratoria De era electoral Protegida Es bien importante Pues el tomar Esas acciones Yo siento que Hay gran compromiso Por parte del ejido Que tienen buena disposición Creo yo que aquí Lo único que será Es que oficialmente Se le notifique A la directiva Del parque Y de igual manera Acompañarlos A la asamblea Para poderles Explicar a la gente Que es necesario Hacerlo Pues si ahorita Vas a la media luna Vas a encontrar Pues el lugar Este Pues con Mucho Impacto Realmente el área Donde se acampó Encuentras Este Los pisos lisos Este Llenos de grasa Pues creo yo que Que aunque Que son acciones Que a la mayoría De la población local Y que no entienden A lo mejor O que no valoramos Más bien La importancia Que tiene Este recurso natural Para nuestro valle Para Ya no digamos Para nuestra economía Sino en cuestiones De clima En cuestiones De De riego De De todas estas bendiciones Que nos da La naturaleza Con media luna Pues bueno Sentimos que Que todos tenemos El derecho De ir a la media luna De que no se nos cobre De que podamos Llegar y hacer La fiesta de cumpleaños De 15 años Y todas las celebraciones De festivas Ahí En ese lugar Poniendo en riesgo Pues obviamente Pues el lugar Que se impacta Cada semana santa De manera Pues importante Aparte de esto Este Debemos De pedir Y de exigir Que se manejen Este Cuestiones De educación ambiental A través del teatro De la lectura Y de la observación Tenemos que invitar A la gente A que deje de ver A la media luna Como un malniario Que lo vea Que valoremos Todo lo que Lo que este lugar Ecológicamente Nos aporta Históricamente Y bueno Pues que es un lugar Que debemos De todos Estar En la misma sintonía De cuidado Y de protección El servicio Meteorológico Nacional Le informa El pronóstico Del tiempo Para este 18 de abril Una zona De inestabilidad En el norte Del país Y dos canales De baja presión En el interior De México Mantendrán Vientos fuertes Con rachas superiores A 50 kilómetros Por hora En la mesa Del norte Con posible formación De tolvaneras O torbellinos En el norte De los estados De Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Asimismo En Campeche Y Yucatán Se prevén Rachas de vientos Superiores A 40 kilómetros Por hora Finalmente Se esperan Tormentas Muy fuertes Y caída de granizo En Tamaulipas Hidalgo Puebla Veracruz Oaxaca Y Chiapas El presidente municipal Guillermo Mendieta Dijo que se cuenta Con 5 millones de pesos Para la construcción Del edificio Del DIP municipal Construcción Que dará inicio En este año Ahora que se está En el proceso De descentralización Así es Bueno La descentralización Del DIP Es un procedimiento Jurídico En el cual Jurídico y administrativo En el cual Permite Que el DIP Tenga Sea un organismo Con personalidad propia Patrimonio propio En el cual Podrán hacer Ellos Su gestión De recursos También Con empresas Con particulares Y poder Dar Recibos Deducibles Deducibles De impuestos En el cual Pues pueden Ampliar Un poco más Esa captación De recursos No nada más De lo que El municipio Les proporcione O les dé De acuerdo A una manera Anual Pero Con apoyo De la ciudadanía Con los empresarios Con las empresas Socialmente responsables Que así Lo manejan Ellos pueden dar Una aportación Al DIP Municipal Y el DIP Poder dar Un recibo Deducible De impuestos Y esto Poder ayudar Mucho más A nuestra gente Y este es Parte de un procedimiento Que en campaña Su servidor Y mi esposa Hicimos un compromiso Con la ciudadanía Para poder dar Más apoyos De asistencia social Y también En el transcurso De este año Voy a iniciar Con la construcción De las instalaciones Del DIP Municipal Porque el DIP Municipal No tiene instalaciones Propias Y pues bueno Es un compromiso Y ya tengo por ahí Etiquetado El recurso Desde el año pasado Estuvimos gestionándolo Y ya ahorita Nada más Necesitamos empezar Lo que son las licitaciones Para la construcción De esta obra Y pues bueno Va a ser de mucho beneficio A toda la gente De toda la zona media Porque va a ser Un lugar Donde podremos Atender a mucha gente Y ahí También tendremos A la UBR Y algunas otras Prestaciones Que vamos a tener Ahorita Inicialmente En esta primera etapa Con 5 millones de pesos Para la construcción Que es una primera etapa Que va a quedar Mucho muy bien La segunda etapa Pues ya Será complementaria Pero ahí vamos a poner Ya un albergue Y otras cosas Posteriores Que ya estarán Estaremos Difundiendo ya Con más claridad Y más En específico Pero la primera etapa Quedará funcional Para toda la gente Y vamos a iniciar A partir de Ya unos meses El Edil habló Sobre las gestiones Que realizara el día De ayer lunes En la capital Potosina Con las diferentes Dependencias Son más obras Para Ciudad Fernández Así es Bueno El día de ayer Fue un día De gestión Fuimos a la Sede Sol A la Sede Sore A la Sedato Que son dependencias Con las cuales Podemos hacer convenios Y ya hemos estado Realizando Algunas gestiones Y el día de ayer Bueno Fuimos a Pues bueno Afinar algunos detalles De estas gestiones También acudí a lo que fue Control patrimonial Del gobierno del estado Pues con algunos temas Por ejemplo Existen terrenos Que son propiedad Del estado Aquí en el municipio Y pues estamos Por identificarlos Para en su momento Solicitar El comodato De esos De esos predios Para poder utilizarlos Y darle una utilidad Pública Porque algunos Ya están Siendo invadidos Y pues bueno También ahí mismo En control patrimonial Nos hicieron la donación De cuatro vehículos Los cuales son vehículos Ya usados Pero que le pueden servir Aquí al ayuntamiento Pues para Aquí en corto Hacer Pues los recorridos A lo que son Las obras Al mismo Inapam Algunos Vehículos que van a ser Destinados Para algunos Departamentos Que son de mucha utilidad Y pues bueno Ante la carencia Ante la falta De recursos Es suficiente Porque lo que estamos Haciendo es Potencializar El recurso Que nos llega Y no gastarlo Nada más Por gastarlo Entonces Con estas gestiones Estamos ahorrándole Recursos al municipio Y con estas Gestiones Pues bueno Vamos a poder ayudar A realizar nuestro trabajo De una mejor forma Entonces Posteriormente Acudimos a la Sede Sol También Ven a ver Lo del programa Tres por uno Construyen tu tierra Junto con Sedato Y con Sede Sol También Algunos temas Similares Entonces Lo que estamos Haciendo es Hacer convenios Para poder Pues elevar Un poco más El recurso Que llega aquí A Ciudad Fernández Y apoyar A toda nuestra gente En el 2016 Fueron un total De 125 Y este año Van por el doble De mochilas Recolectadas Gracias a las donaciones De la población Es una campaña Que realiza La delegación Del Instituto Potosino De la Juventud Habla el delegado Uriel Guadalupe Juárez Ortega Que nos manifiesta ¿Cómo es que usted Ciudadano Puede apoyar? Invitábamos a los jóvenes Que tuvieran una mochila En buen estado Pues a donarla Nosotros sabemos Que hay jóvenes Que año con año Cambian de mochila Y pues la que tienen Aún está en buen estado La intención es Apoyar a los jóvenes Que no tienen una mochila Para ir a la escuela El año pasado Incluimos además Material escolar Para que los jóvenes También Pudieran llevar Sus útiles Libretas Lapiceros Y pues esperamos Que este año La respuesta sea mejor Todavía que el año pasado El año pasado Entregamos 123 mochilas Esperamos este año Recaudar Y entregar más Pues porque A mí me queda claro Que un buen gobierno Es donde participa La sociedad No puede ser Que el gobierno Nos solucione Todos los problemas Que tenemos Y por eso es Que invitamos A los jóvenes A participar En este tipo De problemas Que son A veces Hasta pequeños Se pudiera ver De esa manera Pero pues Que pueden ayudar A una persona A seguir estudiando Sí, las mochilas El centro de acopio Van a ser En las oficinas De gobierno del estado Están ubicadas En Hidalgo Número 601 Ahí en recepción Las pueden entregar Y pues el mensaje Es de que Nosotros como jóvenes Nos quejamos mucho De las cosas Pero Realmente No podemos pedir Un mundo diferente Si somos indiferentes A este tipo De situaciones Entonces Los invitamos A que nos apoyen Con una mochila Y pues ahí Vamos a estar Al pendiente Y estarán Claro Invitados También entregar Todas estas El contador público Gildardo Moreno Hernández Síndico del contribuyente De Coparmex Dijo que el próximo 30 de abril Se vence el plazo Para las declaraciones Anuales Para personas físicas Dijo que es importante Cumplir con estas declaraciones Sí, mira Ahorita estamos ya En el mes de abril En este mes Bueno Se vence el día 30 La presentación De las declaraciones Anuales Para personas físicas Este De toda De cualquier actividad Que realicen Sea de sueldos O salarios O de actividad empresarial En el régimen Que se encuentren Igual que arrendamiento Honorarios Y cualquier otra actividad Que realicen Este Y también para Invitarlos A que acudan Al módulo de Coparmex Ahí en calle Juárez Esquina con Bravo En donde Por parte de De la Secretaría de Hacienda Se instaló un módulo Que es atendido Por personal de Coparmex Que debidamente fue capacitado Y que es un acuerdo Que se genera a través Del programa de síndicos Que tenemos Este Precisamente con la Secretaría De Hacienda y Coparmex En este caso Bueno Mi representación Como síndico Del contribuyente De Coparmex Este Para que acudan Todas las personas físicas Que tengan ingresos Que tengan ingresos Por sueldos Y salarios Únicamente por sueldos Y salarios A que se les apoye Con la presentación De su declaración anual Este Y claro Te comento Que no tienen ningún costo Y el horario de atención Del módulo Es de 9 de la mañana A 2 de la tarde De lunes A viernes Entonces Es importante Que aprovechen Esta oportunidad Y sobre todo Si tienen un saldo A favor Este La disposición Ahorita Emitida por La Secretaría De Hacienda Es que si La declaración Se presenta tal Y como ya parece Precargada En el En la En su Carpeta Del SAT Bueno En 24 horas Tienen la La devolución De los impuestos Respectivos Y si no fuese así Bueno El compromiso Es en 5 días Hábiles Este Eso es para los que tengan Saldo a favor Y para los que tengan Saldo a pagar Pues bueno Pues lo tendrán que pagar En su momento O O también puede hacer Un convenio Dependiendo del monto Este Que salga a pagar Pues si hace un convenio De un monto En parcialidades Pero lo importante Es Es que cumplan Sobre todo Aquellos Empleados Que percibieron Durante el ejercicio 2016 Y un ingreso Superior a los 400 mil pesos Están obligados Independientemente Este De que nada más Perciban ingresos Por salarios Y también Aquellos Asalariados Que tengan Que perciban Ingresos De dos O más patrones Mira hay mucha gente Que si está cumpliendo Que ya vio Que hay muchos gastos Que podemos deducir Y que generalmente Si realizamos La mayoría Pagamos colegiaturas La mayoría Pagamos gastos Médicos Hospitalarios Dentales No nos cuesta Más que Si tenemos El servicio De nómina En la empresa En la cual Trabajamos Pues con la tarjeta De nómina Págale al doctor Comprar los medicamentos Todas las farmacias Prácticamente Tienen terminales Si vamos A las clínicas A gastos hospitalarios Tienen terminales Para poder pagar Mediante la mecánica Estipulada En la ley Pedimos La factura Respectiva Con nuestro RFC Con la dirección De nuestro domicilio Y esa final de año La podemos deducir Y ya de cuenta Que nuestra utilidad Pues se baja Y al momento De que baja Nuestra utilidad Se genera Un saldo a favor Y el saldo a favor La Secretaría de Hacienda Está haciendo La devolución En 24 horas O si hay alguna Otra situación En lo particular Que se mueva Sería en 5 días 5 días hábiles Que es el compromiso Y créeme Que si se está dando Y hay mucha gente Que ya está aprovechando Este beneficio También algo bien importante Si tienen créditos De Infonavit Basta con que tengan Su constancia De intereses reales Pagados La cual La pueden sacar En la misma página De Infonavit O solicitala A través de los medios Que cada trabajador Ya sabe Y también se deducen Los intereses pagados Al Infonavit Y también eso Te genera un saldo A favor de impuestos Gracias Reporta la jurisdicción Sanitaria Cobertura en parajes Turísticos Durante Semana Santa Según el reporte De la Secretaría de Salud Del Gobierno Del Estado Durante la Semana Santa La Brigada De la Jurisdicción Sanitaria Número 4 Estuvo en parajes Turísticos Como San Sebastián Donde brindó Atención Y apoyo A visitantes Locales Y nacionales Que acudieron A esa zona Y con cobertura También en el manantial La Media Luna El doctor Giovanni Cristian Montesmares Jefe de la jurisdicción Sanitaria Informó Que en este punto Se estableció Una brigada De salud Compuesto por Un médico Una enfermera Un promotor Con vehículo Y suministro De medicamentos De cuadro básico Y si así Se requiriera Se trasladarían Al hospital General De Río Verde El día 13 de abril Se valoraron A cuatro pacientes Todos masculinos Entre los 26 Y los 84 años Los cuales Presentaron Los siguientes Diagnósticos Faringitis viral Infección respiratoria Espasmo muscular Dolor Fatiga Entre otras cosas más El 14 de abril Se valoraron Seis pacientes De los cuales Tres fueron mujeres Entre 15 y 20 años Tres hombres Entre 19 y 53 años De los cuales Se observaron Los siguientes malestares Intestino irritado Luxación de pie derecho Mismos Que fueron trasladados Al IMSS de Río Verde Golpe contuso En la región tibial Hipertensión arterial Entre otras cosas más El día 15 de abril Se valoraron Se valoraron A cinco pacientes De los cuales Todos son femeninas Entre 7 Y 57 años Quienes presentaban Conjuntubitis Hipertensión Golpes en rodilla Y mano derecha Todos Fueron atendidos En el lugar Como si fuera cartelera De cine Así está la cartelera En la barandilla Municipal De Ciudad Fernández Y mientras Le entregan A su detenido Deles una leída Una recomendación Nunca está de más Recuerde Si toma No maneje Más vale un minuto En familia Que un minuto De silencio Orales La parroquia De un senombre De Jesús En Ciudad Fernández Está rifando Un jeep Es modelo 2012 Y lo recaudado Es a beneficio Para la construcción De la casa pastoral El boletito Cuesta 100 pesitos Despréndase De 100 pesitos Que tal Y se lo gana Que cosas Traiganme uno Pásele Pásele Altos Bajitos Gordos Delgados Blancos Aperlados Morenos Corajudos Enojones Alegres Amables De todo De todo hay En la corporación De Ciudad Fernández Así captamos A los efectivos Policíacos Bien fibras A las órdenes Del jefe Que cosas no Se llama Renato Es un niño enfermo Y por el cual Se realizó Una carrera El sábado Por la mañana En la plaza De Río Verde En esta carrera Se reunieron Más de 8 mil pesos Que si bien es cierto No lo curan Del todo Es un apoyo Para seguir luchando Si bien dicen Río Verde Tierra de gente buena El niño Es de San Siro Y el que trae La espada Desenvainada Es el delegado De comunicaciones Y transportes Hilario Vázquez Quien ya comenzó Con los operativos Para cazar A los taxistas Que no acudieron A la revista Y de la multa Ni hablar Mejor Cómprense Un carro nuevo Que cosas no Los que han aparecido En las carreras Atléticas Son los policías Municipales De Río Verde Quienes han tenido Proximidad social Comenzaron 5 Y ahora el grupo De atletas Es más grande Hay unos Que cargan Hasta con el perro Pero lo importante Es que participan No le digo Que cosas Al menos Ahí si los vemos Porque en los reportes Ni hablar La extorsión telefónica Utiliza la ingenuidad La sorpresa Y la intimidación Cuelga y marca Al 089 Tu denuncia Es confidencial Y para cualquier emergencia Marca al 911 Recuérdalo Úsalo Cuídalo A tu servicio Las 24 horas No a la extorsión telefónica Prosperemos juntos Gobierno del Estado El licenciado José Rogelio Huerta Hernández Nos brinda un análisis Sobre el caso Del aseguramiento Del ex gobernador De Veracruz Javier Duarte Dijo que la ley Es igual Para todas las personas A Duarte Le tocará ser juzgado Con el nuevo sistema De justicia Penal Acusatorio La detención De Javier Duarte De hecho Es interesante Para la política mexicana Porque puede ser El punto de partida Para que el gobierno central El gobierno de la república El gobierno de Peña Nieto Pueda iniciar Lo que es Una acción Que pueda beneficiar Al PRI Es decir En este caso Aplicarle la ley Sin miramientos La ley es igual Para todos Y la ley No debe ver Que uno es ex gobernador O que se robó Tantos miles De millones De pesos O que es Una pobre gente Que se robó Un costal De naranjas La ley Es igual Para todas Entonces aquí Lo interesante Para nosotros Es que ya está Detenido Que esperemos Que se cumplan Con los protocolos De justicia Sobre todo Ahora que tenemos Un nuevo sistema De justicia penal Que es muy interesante El sistema De justicia oral Ya le toca La aplicación A Duarte Pero aquí hay Diferentes aristas En la que corresponde Al estado De Veracruz Y la que corresponde Al gobierno central Lo que nos interesa Es la del gobierno central Porque nos va a dar La pauta Para saber Cuáles son las intenciones Reales Sobre esta Sobre esta situación De la corrupción Entonces Si el gobierno De la república Va a Irse ya Por el camino Anticorrupción Para aplicar El sistema Anticorrupción Pues va a ser Interesante Para todos Los mexicanos Porque nos va a dar Vista Visión De que se van a aplicar Las leyes Sin miramiento De nadie Y es lo que queremos Los mexicanos Que no haya Mexicanos de primera Y mexicanos de segunda En este caso Todos los políticos Parece que tienen Un fuero Que les beneficia Simplemente por el hecho De pertenecer A la clase política Y la clase La clase política No la estamos Descubriendo en México En México Vivimos con ella Los que están ahora Presionando Es el gobierno De los países Porque con ellos Ha tenido también Diferentes acciones Que han perjudicado La acción pública De esas naciones Tenemos el caso De Brasil Con Odebrecht Tenemos La situación De Pemex Tenemos la La situación De Moreira Hay muchos casos Entonces Necesitamos estar pendientes Y nosotros Los mexicanos La gente Común y corriente Necesitamos exigirle Al gobierno Que aplique ya Las medidas Anticorrupción Visitar ese lugar Fue como un viaje Hacia la vida Allí nada Es habitual Todo te pone En acción De mil maneras Es un viaje Hacia la naturaleza Pero también Es un viaje Hacia tu interior Y en grupo Es una experiencia Única para conocerse Mejor O para entender Por qué somos amigos Caminas por calles De una ciudad Que te marca Todo es intensidad Y energía Y te diviertes Como si fueras un niño Vives cosas Que nunca vas a olvidar Porque todo Tiene algo de magia Sin duda Este lugar Es único Y no puedes Dejar de visitarlo San Luis Potosí Vívelo para creerlo ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.